Dos hombres, una mujer embarazada y un menor de edad fueron asesinados tras el ataque de un grupo armado en un domicilio de Salvatierra, Guanajuato. En el ataque, otras tres personas resultaron lesionadas. Reporta Seguridad Pública de la ciudad de Salvatierra Cuatro personas sin vida en un domicilio en la calle Silao, en la colonia Guadalupe, todos ultimados por proyectil disparado por arma de fuego, informó Jorge Gómez, director de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de Guanajuato. Las cuatro víctimas pertenecían a la misma familia. Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados a bordo de dos vehículos llegó a la casa ubicada en la calle Silao, de la colonia Guanajuato. Los hombres armados entraron y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior. Como estaba oscuro entran varias personas, de pronto escucha unas detonaciones de armas de fuego. Después de cinco minutos sale y se da cuenta que ya había matado a sus familiares, describió el director. En el lugar se localizaron más de 45 casquillos de diversos calibres, como 9 milímetros y AK-47. Los peritos llevaron a cabo el procesamiento del lugar, recabaron diversos casquillos de arma corta y larga, agregó. Los cuerpos de las personas fallecidas fueron llevados al servicio médico forense en Celaya. Las tres personas lesionadas fueron ingresadas a diferentes hospitales de la región. Elementos de seguridad implementaron un operativo para tratar de ubicar a los agresores. Hasta el momento no hay detenidos. El primero de junio de 2018, seis elementos de la Policía de Tránsito de Salamanca, Guanajuato, fueron emboscados por un grupo armado. Tuvimos desgraciadamente un incidente muy lamentable que condenamos y reprobamos donde seis elementos de vialidad perdieron la vida el día de hoy, explicó Guillermo Maldonado, secretario del Ayuntamiento de Salamanca. Los elementos realizaban un operativo de revisión vehicular en la Avenida del Sol, de la Colonia La Gloria, cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados que viajaba en una camioneta color blanco. En un operativo de rutina que se encontraban realizando, lo que eran las verificaciones vehiculares, apuntó Guillermo Maldonado, secretario del Ayuntamiento de Salamanca. Los agentes no estaban armados y no pudieron responder la agresión, ni defenderse. En el lugar, peritos de la Procuraduría del Estado recabaron más de 50 casquillos de armas largas y se determinó que, cuando menos, tres personas dispararon contra los elementos. Ellos son elementos viales que es para prestar el servicio de vialidad en este caso de atender el tránsito y no se seguridad pública. Esta prestación del servicio no lo ameritaba. Estesa es la razón por la cual no tenía chalecos antibalas, añadió Guillermo Maldonado, secretario del Ayuntamiento de Salamanca. En el ataque, cinco agentes murieron en el lugar y otro más tarde cuando recibía atención médica en un hospital de la zona. Tras la agresión inició una movilización por toda la ciudad para tratar de ubicar a los agresores, pero hasta el momento no hay resultados positivos. En lo que va del año, en Guanajuato han sido asesinados por lo menos 35 policías. Con información de Edgar Tamayo.